¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de TV Venezuela, soy Mariana Reyes, un placer acompañarlos la noche de hoy con nuestro invitado en el estudio, el general Christopher Figuera, fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia y nos va a acompañar a lo largo de esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? De seguridad y protección de la patria, conocido como CESPA, que es un organismo que tiene entre sus objetivos la unificación de la información sobre temas de seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Y hasta 2017 fue subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar, del DGCIM. Además fue edecán del expresidente Hugo Chávez por 12 años. General, hoy ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos la DGCIM. Quisiera saber su opinión al respecto, si cree que es una sanción justa y a qué cree que se debe. Con toda seguridad se debe a lo que le ocurrió al capitán Acosta Arévalo. ¿Usted puede narrar su versión de qué fue lo que le ocurrió y por qué termina siendo víctima de la salvaje tortura que denuncian? Bueno, no puedo narrar lo que ocurrió porque yo estaba fuera ya y se ha filtrado un informe donde señala el trato tan cruel al que fue sometido. Y se atacan porque, bueno, el dictador que está al frente de esa empresa criminal, Nicolás Maduro, manda señales a quienes no están de acuerdo con su forma de pensar y que no están de acuerdo con su proyecto totalitario. Pero a estos militares, porque él es uno de muchos militares que han sido desaparecidos forzosamente, que han sido sometidos a torturas, ¿los llevan a estas prácticas porque se teme que están conspirando o porque pudieran estar conspirando o simplemente porque han manifestado su disidencia con el régimen de Maduro? Bueno, porque han manifestado su desacuerdo con el régimen. Bueno, entonces él manda señales. Una persona que disienta del proyecto político, él le da un trato que ni siquiera se le da. Y hay criminales que llevan una vida diferente en los penales. Le decía yo a una periodista que me preguntaba, en Tocorón y en otras cárceles hacen lo que le da la gana a los mal llamados pranes, que son líderes negativos que hacen vida en esas cárceles. ¿Una vida diferente a qué se refiere? Bueno, recordemos que un centro de prisiones es precisamente para que las personas corrijan su mal comportamiento. Y nosotros tenemos información pública de que hay privados de libertad que salen y entran cuando les da la gana. Desde allí, desde las prisiones, dirigen bandas criminales, cometen asalto. ¿Podría mencionar algunos? Algunos. ¿Algunos pranes que hacen eso que usted está diciendo? Bueno, hay personas que están privadas de libertad. Conozco algunos motes de esos pranes que están en Tocorón, que están en La Pica, que están en Sabaneta, en la Penitenciaría General de Venezuela. Se conoce por apodos, pues, algunos pranes que hacen vida allí y lo hablan con una naturalidad sorprendente. Incluso la ministra de Asuntos Penitenciarios ha dicho que ella utilizaría los privados de libertad para defender la empresa criminal de Nicolás Maduro. ¿Ella lo dice porque seguiría instrucciones de Nicolás Maduro en ese sentido o es autónoma en esa afirmación? Bueno, ella es una ministra de Nicolás Maduro y no creo que ella tenga la capacidad de actuar de manera independiente. Seguramente recibe algunas instrucciones, tendrá algunas instrucciones de las que le ha dado Maduro, que a lo mejor no conoce las reglas Nelson Mandela. ¿Pero esta orden específica usted cree que haya sido impartida por parte de Nicolás Maduro? A esta altura sí, estoy convencido de que ha sido así. ¿De la orden de que le entreguen fusiles a la población reclusa? Ella le solicitó al ministro de la defensa, a Vladimir Padrino López, en una ocasión, en una reunión, le pidió 30 mil fusiles porque los iba a requerir para constituir un ejército con los privados de libertad para que defendieran el desgobierno de Nicolás Maduro. Ahora, general, usted llega al SEBIN luego de la muerte de Fernando Albán. Sí. ¿Qué le pasó a Fernando Albán? Hay versiones que dicen que se suicidó, hay versiones que dicen que lo asesinaron. ¿Usted qué cree que pasó? No, a él lo asesinaron. De hecho, hay unos funcionarios del SEBIN que están privados de libertad. Yo considero que los agarraron de chivos expiatorios porque a lo mejor ni son, eran unos muchachos de baja jerarquía. Son unos muchachos de baja jerarquía a quienes llevaron a prisión. Ahora, ¿lo torturan al punto de que le causan la muerte o el fin inicial era asesinarlo? No tengo los pormenores de ese caso. Yo llegué luego y cuando quise, bueno, por supuesto, fui a revisar algunas cosas. Como es un proceso que lo llevaba la fiscalía, estaban investigando. Por cierto, lo llevaba bastante lento. Habían cosas que eran parte del sumario. Es que van dos casos, porque en el caso del capitán Rafael Acosta Arevalo, las torturas fueron, según las versiones que han trascendido, tan salvajes que lo terminan asesinando producto de estas torturas. Lo que no queda claro es si la intención inicial de la tortura es solamente causarle el daño físico o torturarlo hasta asesinarlo, darle una muerte mucho más dolorosa. Seguramente querían que dijera algo que no era así, pues. Y a lo mejor la persona no, en este caso, Acosta no se prestó para dar el testimonio que ellos esperaban y grabar. Y lo hicieron hechos de fuerza para que él contestara lo que ellos estaban solicitando. Y a lo mejor se ensañaron, a lo mejor no se ensañaron, porque allí se filtró un informe médico y habla por sí solo. ¿Cómo sería la cadena de mando de las prácticas de tortura dentro del DG-SIM? Dentro de cualquier organismo, yo estoy convencido que Maduro gira las instrucciones. Yo recuerdo que cuando, en una ocasión, él me dijo de aislar a unos privados de libertad, que los aislara, que ni siquiera fueran al sol, que no recibieran visitas. Y yo no cumplí esa orden, porque, bueno, una persona, el solo hecho de estar privado de libertad, que tenga donde hay régimen, porque en los, digamos, en el SEBIN había un régimen. Ellos tenían un horario que cumplir y todo eso. Recuerdo que él me dijo que no recibieran visitas, que no los trasladaran. Entonces, yo no puedo ir contra las reglas, contra la norma, porque los jueces mandan una boleta de traslado y eso es un mandato. Si yo me niego, ellos pueden abrir un procedimiento a la dirección y yo estaba al frente. Y entonces, eso no debía cumplirse así. Ahora, pero cuando usted fue director del SEBIN, ¿existía la tumba? Esa es una sala de reclusión. Lo que pasa es que... ¿Es una sala de reclusión o una sala de tortura? No, no, es una sala de reclusión. Está en un sótano. ¿Aislada? Sí, está, por supuesto, está aislada, no tiene ventilación. Bueno, eso no era el fin de eso, pero me imagino que con el proyecto que había, no sé si usted recuerda, que a través del Fondo Chino-Venezolano, ese es uno de los grandes robos que se ha hecho para el 2016, creo que se tenían que entregar 24 centros penitenciarios, uno por Estado, de manera tal de humanizar más ese proceso. ¿Quién hizo ese gran robo? Bueno, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se ha hecho en ninguna cárcel, ningún centro de reclusión nuevo, y el que se hizo, se hizo fuera de ese problema. ¿Los fondos llegaron al Ministerio de Asuntos Penitenciarios? Sí, eso se manejó con recursos del Fondo Chino-Venezolano, desde luego, porque es la única ministra que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, desde que se creó, ha tenido una sola persona al frente, y ha sido ella. General, permítame hacer una pausa, por favor, para continuar con esta conversación. Quédense con nosotros apenas comenzamos. ¡Gracias!